¿Cómo estás? Somos Lila Tujender, Alejandro Tujender y estamos hoy aquí en este programa llamado Millonariamente TV. Qué alegría, queridos oyentes, queridos oyentes de Facebook, a todos ustedes, muchísimas gracias a ti Alejandro por acompañarme cada programa. Muchísimas gracias, gracias Lila, qué bonita que estás hoy, Lila. La verdad que un caramelito. Queridos amigos, queridas amigas, hoy tenemos un programa tan pero tan especial, vamos a tratar unos temas extraordinarios, un tema que nos vienen preguntando, que en realidad nos preguntan siempre, pero siempre, si es que tenemos que ser millonarios para tener una millonaria mente. ¿Tú qué piensas? Bueno, eso lo veremos en el cuarto bloque, en el último bloque. Queremos saludarte a ti, querido amigo, querida amiga que estás en Facebook, que estás en YouTube, que estás en PNL TV y te vamos a seguir diciendo lo que vamos a ver hoy aquí en este programa llamado Millonariamente TV. ¿Qué te parece Lila? Perfecto, en el primer bloque vamos a estar dando los tres tips para tener una mentalidad al éxito. Esos tres tips que te van a permitir vivir la vida. Específicamente son esos tres tips para vivir la vida que necesitas. En el segundo bloque vamos a ver en nuestro espacio en el cual hablamos siempre acerca de personajes, de personalidades famosas, de personalidades con una millonaria mente que nos traen todo su conocimiento para que lo podamos agarrar. Vamos a ver a Ock Mandino. Excelente líder del pensamiento, no te lo pierdas. Y por último, perdón, en el tercer bloque vamos a ver el Top 5. Y hoy ese Top 5 es un Top 5 especial porque es el Top 5 de El Secreto. Seguramente que ya conoces tú la película El Secreto, el libro El Secreto. Y bueno, hoy lo vamos a ir hablando, te lo vamos a ir comentando y te vamos a decir por qué sirve El Secreto, por qué no sirve El Secreto y para qué es bueno El Secreto en tu vida. ¿Qué tal, Lila? Pero sí, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con esa película. Fue una de las películas pilares, bestseller el libro y la verdad nos sirve muchísimo para poder aplicarla a esta millonaria mente que queremos construir entre todos. Qué programita que tenemos para ti, querida amiga, querido amigo, amigas de Facebook, amigos de Facebook, de YouTube, de todos lados que nos están escuchando. Este programa de hoy creo, Lila, que es uno de los mejores. Sí, y lo queremos compartir con todos ustedes, con todas esas millonarias mentes que nos están escuchando día a día, que nos escriben esos mails tan bonitos, que nos invitan a tantos lugares. Muchísimas gracias. Estos besos, estos corazones. Dale me gusta si te gusta este video y estate con nosotros. Para cualquier consulta o comentario que nos quieras hacer del programa, hazlo en info arroba millonariamente.com. También puedes ver más videos en nuestro canal de YouTube, siendo a www.misionariamente.com diagonal. Slice canal. Canal. Diagonal, Slice canal. Y antes de comenzar con los temas de hoy, te queremos regalar un manual de metas para que tú formules todos tus imposibles en menos de 15 minutos. Si te gusta la propuesta, danos aquí un me gusta en Facebook o en YouTube porque nos estimula para seguir dándote más regalos y haciendo cada vez más cosas para que tú puedas ir desarrollando tú millonariamente. Puedes descargar gratis el manual de metas en www.misionariamente.com Slice, diagonal, como dice Ale, metas con PNL. Así que ya te dimos toda la información y vamos a comenzar a ver directamente algunos de los tips que tenemos aquí preparados para ti para vivir la vida. Claro. Estos 3 tips para vivir la vida. Sí, muchas veces, amigo, oyente, sientes que la vida está pasando de largo. Como que te sientes afuera, ¿vieron? Como en una película. Como que está pasando por al lado tuyo sin que te estés dando cuenta por eso. Que se va, que se va esa vida. Y pasa el tiempo y te estás perdiendo lo mejor por tus miedos, por tus inseguridades, por circunstancias a veces de la vida que nos toca vivir. Pero te ves lejos, lejos de esa vida que quieres. O si ves que te gustaría vivir la vida que realmente mereces vivir para dejar de lado las preocupaciones que no te permiten gozar de cada momento maravilloso que la vida te da y que podrías estar viviendo ahora, actualmente, en este momento. Para esos momentos, para estas situaciones, estos tips te los queremos regalar hoy para ti, querido oyente. Porque harán que tomes conciencia de que tu vida tiene un valor invaluable. Que estás aquí para vivirla y que estás aquí para vivirla como mereces vivirla. Y que hoy, hoy, amigo, es el día que tú tienes para comenzar a vivir realmente tu vida. Con esa sinceridad, con esa genuidad que tienes en ti mismo. Te vamos a dar entonces esos tres tips para vivir la vida y no dejar que se te escape y que dentro de un tiempo no tengas que decir, lamentablemente, la vida se me escapó, la vida se me fue sin hacer nada. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer y que no las estamos haciendo. A veces pasan esas cosas. Muchas cosas que, sin embargo, si las estaríamos haciendo, nos cambiarían radicalmente la vida para bien. Nos harían estar mucho, pero mucho mejor. Por ejemplo, si tuviéramos un trabajo donde disfrutáramos lo que estamos haciendo, en lugar de estar mirando constantemente el reloj, si llega la hora, si he feriado, si tengo franco, si lo puedo pasar. O, por ejemplo, si abriéramos nuestro propio negocio, nuestro propio local, nuestro propio emprendimiento, haciendo lo que realmente nos gusta hacer, generando más ingresos y contando con más tiempo libre para vivir la vida. ¿Qué lindo sería si mejorábamos nuestras relaciones con todas esas personas que tenemos problemas, que nos causan conflicto? ¿Qué lindo sería tener gente que nos llene de cosas positivas, que nos retroalimente? Y también, qué lindo que sería, como te dije Lila, si pudiéramos hacer lo que quisiéramos hacer en nuestra vida, sin depender de cómo nos vean los demás, de cómo nos juzguen aquellas personas que realmente no tendrían por qué juzgarnos. En definitiva, querido oyente, si pudiéramos vivir la vida que quisiéramos, que tuviéramos en mente vivir. Cuando en las conferencias y cursos presenciales que damos por Latinoamérica o por Estados Unidos, nos remitimos a este tema y nos enfocamos en cómo hacer para vivir la vida y no dejar que la vida se nos escape, vemos como muchísima gente, pero muchísima gente, cambia su expresión corporal. Sus rostros se ponen vidriosos y sus ojitos llenos de lágrimas. Cuando las personas toman conciencia del valor de la vida y las tonterías que están haciendo en sus vidas por dejar que ellas se les escape, se produce realmente una inmediata transformación que lleva a esas lágrimas. Cuando Fabiola notó que el hecho de levantarse a las 6 de la mañana todos los días para hacer su trabajo de secretaria durante los últimos 20 años no le permitía vivir la vida que quería vivir, tomó una sabia decisión. Se dijo a sí mismo que después de salir de su trabajo se tomaría un tiempo para fabricar bisutería y comenzar a comercializarla. Y que cuando ese negocio le diera ingresos similares a los que ganaba como secretaria, así iba a ser el momento en que ella iba a renunciar a su trabajo. Para trabajar en lo que realmente a ella le apasionaba. Y eso es lo que vamos a desarrollar en los 3 tips ahora para tener la vida que tú quieres tener. Esos 3 tips que te permitirían vivir la vida. Y vamos inmediatamente al primer tip para vivir la vida que consiste en... Búscate la forma, amigo, de hacer lo que te gusta hacer y que más te haga feliz. Y te lo decimos nosotros porque hemos estado en ese lugar. No importa lo que sea. No importa lo que sea para ti lindo, quizás no es lindo para otra persona. Bueno, quizás te guste la jardinería o quizás te guste siempre estar en el gimnasio, ir al gimnasio para prepararte físicamente. Quizás te gusta el spa o te gusta cocinar o te encanta escribir, hablar en público. No sé, lo que sea que te guste. Pero busca la forma de hacer realidad lo que te guste hacer, lo que viniste a hacer a este mundo. Y busca la forma de hacerlo seguido, muchas veces. Si es lo que te gusta, te permite monetizarlo. O sea, ganar dinero a partir de ahí, busca la forma de hacerlo que te va a dar mucho, pero ven, muchos beneficios. Nosotros tenemos preparados un curso especial donde te explicamos paso a paso cómo hacerlo porque sabemos las dificultades, sabemos cómo toma el tiempo este proceso de poder sacar esa pasión y construirla en un negocio, ponerla a funcionar. Se trata del curso llamado Construye paso a paso tu negocio de múltiples fuentes de ingresos haciendo lo que más te gusta hacer. En este curso te acompañamos, además de tener un canal para eso, en este curso especialmente nosotros te acompañamos a construir un negocio desde tu base, desde lo que tú necesitas, con herramientas poderosas de marketing, de manager, de PNL. Hay muchas cosas que damos gratis. Este es un proceso que no lo podemos hacer porque es un proceso que es totalmente diferente en tu vida. Es un curso para entrenarte a ti a conseguir, a hacer tu pasión un negocio. Y eso hay que adiestrarse, amigo. No es así de fácil, mágico, para dártelo en tres tips. Pero sí te podemos ayudar con este curso si lo tomas y decides empezar a cambiar tu vida, a estar entrenándote constantemente en tu perfeccionamiento a la venta, a las presentaciones y a todo tu negocio en general. Lo bueno es que en esta etapa está en etapa promocional y viene con unos bonos especiales que te van a servir mucho, pero mucho. Y uno de ellos es una sesión de coaching con PNL con nosotros, con Lila y conmigo. Así que si quieres tomar la decisión, infórmate ya mismo en info arroba millonariamente punto com. Y comienza a tomarte en serio esa pasión para monetizarla. Porque sabemos que ese proceso se necesita un desarrollo personal y un montón de herramientas. Un montón de herramientas que tienes que empezar a poner en práctica. Fabiola lo hizo poniendo un negocio de bisutería y actualmente se dedica a pleno a él, habiendo renunciado a su trabajo de secretaria y despertándose dos o tres horitas más tarde de lo que se despertaba antes cuando trabajaba en relación de dependencia. Pero te queremos dar muchísimo contenido ahora, hoy. Así que vamos al tip número dos para vivir la vida. Y consiste en, escucha bien. Rodéate de relaciones que te den energía y paz interior. Esas relaciones que te fortifiquen. Esas relaciones que te hagan sentir vivo, que te den mucho material, que te den muchas cosas como para que tú vayas creciendo, creciendo, creciendo y puedas obtener todo lo que quieres en tu vida. De nada te sirve rodearte de personas que todo el tiempo te están minimizando, que todo el tiempo te están enjuiciando, que todo el tiempo te están preguntando cosas que tú no quieres contestar. De nada te sirve esa gente. Sácalas. Sácalas. Porque te hacen daño. Y necesitas estar rodeado, como dice Alejandro, de personas que te eleven, que te sumen. Así que búscate nuevas amistades que vibren como tú. Deja las amistades que estás. No te estamos diciendo bajo ningún concepto que las abandones, sino que busques más tiempo de estar con gente nueva, con gente que te eleve vibracionalmente y que te dé lo mejor de lo mejor para que sigas desarrollando tu vida. Y nos queda el último tip. Antes de irnos a la pausa, el último tip espectacular que tenemos para ti, para que puedas vivir la vida. Porque para nosotros es una pasión y es un trabajo y es nuestra motivación que todo lo que hagamos en los negocios, en nuestra empresa, en la familia, sea para vivir tu vida, no la nuestra, tu vida. Si nos estás mirando en este momento en Facebook, te invitamos para que sigas viendo este programa ahora mismo en PNL TV. Así que sigues viéndonos ahí porque nos faltan... Los cuatro bloques. Nos faltan tres bloques más de los cuatro bloques que tenemos. Y te decimos rápido, 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 el último tip antes de ir a la pausa, que es para vivir la vida, que es... Tienes que buscar la forma de automotivarte para estar siempre bien, para poder hacer lo que quieres. Es importantísimo que busques esta automotivación. Y de todo esto vamos a seguir hablando después también en el resto del programa. ¿Cómo estamos en tiempo? El tiempo para irnos a una pausa. Automotivarse, autogenerarse, es realmente propulsarte al éxito y no depender de nadie más que de ti mismo. ¿Cómo vas a hacerlo? Con técnica. Así que vamos ya mismo a una pausa. Nos vamos con nuestro mantra, con nuestra frase especial para ti que dice... ¡Ten una millonaria mente y el éxito estará presente! Muchas gracias. Volvemos en un minutito con mucho, pero mucho más. ¡Misionariamente TV!